...Nacional, recuerden, ingresan con el carnet, al igual que hicieron acá, y no se va a hacer cambio de carnet por entradas, así es que para que estén conscientes de esto, porque nosotros les estamos dando la información oficial y no habrá cambio de entrada. Vamos, el aplauso para nuestro equipo, que se escuche fuerte, quiero escuchar a los niños, ¿dónde están los niños? A los que invitamos esta noche, a los estudiantes del colegio o de los colegios de Heredia, a los de las escuelas, ese apoyo a nuestro equipo durante todo el partido.